Como los artistas así, de paparazzi, porque tú estás muy, muy, muy difícil de entrevistar. No, qué va, qué va, estamos aquí a tus órganos. Mira tu derecha y mira tu izquierda. Y a tu alrededor, a tu alrededor. Urbano, urbano, urbano por todos los lados. Sí, sí. ¿Dónde nace esa necesidad de apoyar a los artistas urbano? ¿De dónde nace? Bueno, si tú chequeas mi trayectoria, verás que yo vengo de acuerdo, de acuerdo a cómo viene la situación. Yo vengo siguiendo la juventud. Muy, muy práctico en el negocio, yo lo sé. Que lo fuiste con el género musical, merengue típico, con los artistas, ahora está con los humanos. Veo que está haciendo un excelente trabajo, veo que lo está llevando a los latín grab y veo que lo está llevando a los mejores escenarios de Estados Unidos. Sí, yo empecé con la música típica, yo he apoyado bastante toda la música típica. Son una pieza clave para la música típica, le he dado mucho empuje. De igual manera me siento ser el ícono de los empresarios para la música urbana. Yo soy la única persona que confió en ellos en el principio cuando nadie confiaba. Eso es así, correcto. Y yo me voy a atrever a decir que más que ícono, el papá de todos los urbanos. Eso lo dijiste tú y me lo voy a creer porque trabajo 20 horas y 15 diarios para eso. ¿Qué tiene que decir la Mara, la negra, de este ícono y papá de los urbanos? Él definitivamente ha hecho tremendo trabajo, para mí es un honor y un placer poder compartir con él. Espero muy pronto que forme parte de mi equipo de trabajo y pues para nada, estoy feliz de estar aquí con él el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Tremendo equipo que tiene de trabajo. ¿Y tú? Te siento orgullosa de estar de la mano de Uyó a Productions. Bueno, pues claro, usualmente trabajo con él y para mí es todo un placer. Claro. Esa es la muñeca de la compañera. Mira, tú tienes un artista en tu agenda, en tu carpeta, que es como mi papá también en mis inicios. Yo en distrito, yo en distrito creyó en mí, yo fui bailarín y corista. Importante que nos resaltamos, ellos sabrían un show de los urbanos y es importante que ustedes sepan que ellos fueron participantes de la voz y es. O sea, que los íconos de la comunidad son ellos, que son los líderes de la música urbana. Él es muy bueno. ¿Y anda por aquí? Sí, lo entrevisté. Él es como mi papá también. Pues vamos a ir disfrutando en esta primera entrega de los premios New York con Stalin Fortunado. No, Stalin, definitivamente hay que apoyarlo porque es una de las personas que siempre está dándole soporte a los artistas. Muy bueno. Así es, señores, vamos a dar un breve, breve, breve música, ¿verdad? Para alcanzar de los premios un momento y así continuamos de nuevo por nuestra premiación. Señores, continuamos. El género urbano, continuamos, continuamos.